¡Suscríbete al canal! He grabado antes un vídeo haciendo los tutoriales Porque el primer vídeo que quiero hacer es enseñaros los tutoriales Para ver si no habéis jugado nunca, pues ver si os interesa y no os interesa Y tal, y así ya sabéis como se controla, a ver si os gusta el juego, no os gusta, etc Entonces, bueno, como he tenido el problema, me encantaría porque me salía todo en negro y tal No he podido hacerlo, así que lo vuelvo a hacer desde el principio, otra vez todo Y nada, vamos a ello Aquí tenía yo también un problema que no me dejaba... Espérate, que estoy hablando... Vale No me dejaba poner mi cuenta, ¿vale? Y es que ponía 3amult3 solamente Y había que poner directamente todo, el correo entero Así que... Si a alguno os pasa, pues ya sabéis Le voy a recordar mi cuenta, conectarse Contraseña Vale Pues me dice que me he conectado hace un ratito Que he estado grabando con el Camtasia Y bueno, la verdad es que ha sido una putada Pero bueno, da igual, voy a hacer como si no hubiera visto nada Y vamos a ver los tutoriales Este numerito que sale aquí arriba de izquierda son los FPS Que es como la velocidad Esto nunca lo he tenido yo porque siempre he grabado con Camtasia Ahora que estoy grabando con el Fraps Pues... Me sale Así que nada, aquí tenemos que hablar de reproducción Bienvenido al tutorial de StarCraft 2 Aquí aprenderá los controles básicos necesarios para jugar a StarCraft 2 Perfecto, hola Comience cuando quiera seleccionando el tema sobre el que quiere más información Pues, como veréis salen todos en gris porque ya lo he hecho Pero voy a volverlo a hacer otra vez para que lo veáis Porque el otro está grabado con el Camtasia de Tottenham Así que vamos a ir Bien Hola tía En StarCraft 2 usted ve el campo de batalla desde arriba como un comandante de un ejército Use el ratón para controlar la vista del campo de batalla y dar órdenes a las unidades bajo su mando Tiene varias herramientas a su disposición para ayudarle a controlar sus tropas En la parte izquierda de la pantalla encontrará los objetivos de la misión Son las metas que tendrá que cumplir para conseguir la victoria Muy bien En la parte inferior izquierda de la pantalla hay un minimapa que le permite ver lo que ocurre en todo el campo de batalla La parte inferior central de la pantalla es el panel de información de la unidad Muestra información sobre las unidades y las estructuras seleccionadas En la parte inferior derecha de la pantalla puede ver el cuadro de mando Se utiliza para dar órdenes a las unidades seleccionadas Muy bien chavala, estarás contenta Sobre el cuadro de mando está el botón de consejo Por aquí veréis los consejos Botón de consejos Pues ahora muy bien Que aparece cuando hay una nueva información disponible Esos rayos detrás todo tengo Haga clic sobre el botón para leer el consejo o pulse el nombre en la parte superior de la pantalla No me da cuenta En la parte superior derecha de la pantalla puede ver el total de minerales y de gaspes Peno acumulado Gasta recursos para entrenar unidades y estructuras adicionales La capacidad de suministros también se muestra aquí Este es su número máximo de unidades Perfecto En la parte superior de la pantalla está el botón de menú Haga clic en el para acceder a características útiles como guardar su progreso o salir del juego Bueno Felicidades comandante Ahora conoce a nivel básico la interfaz de usuario de Starcraft 2 Eso lo dirás tú No estaríamos seguros de eso Vamos allá Yo voy adelantándolo un poco Hay que mover el cursor ¿vale? Si pincháis en el mapa pues podéis ir a un mapa para acceder a un mapa Vale aquí Con esto termina el tutorial sobre el control de la cámara Yo como ya lo he hecho una vez pues más o menos lo explico rápido Es seleccionar una unidad, pinchar sobre ella Bien hecho comandante Recibido Si quieres llevar a un punto pues pronto Con la unidad seleccionada Felicidades Ha movido su unidad Eh... a ver ¿Cómo se hace? También le puedes decir a un cuadro Al principio una niebla negra cumple el campo de batalla Estas son las zonas que no han explorado Haga clic derecho en la paliza en la zona oscura para mover su unidad allí Entonces por ejemplo Aquí tú sabes que existe esta zona Pero a lo mejor han cambiado algo los enemigos Entonces tienes que volver a acercarte con una unidad Para saber lo que está pasando ahí exactamente ¿vale? Perfecto comandante Vale va a ser adicionado a ver su unidad Bueno con esto Y el hecho comandante Botón derecho Estoy en ello Va a pasar un poco más rápido Como varios soldados seleccionados Haga clic derecho en la paliza para moverlos hasta allí Perfecto Órdenes recibidas Ahí está Felicidades comandante Con esto termina el tutorial sobre el movimiento Ya os digo subire este vídeo simplemente con el tutorial Y luego ya haré más partidas y tal Selecciona un soldado Para moverlo Bien hecho comandante Vale Vamos a moverle aquí Con calma Con la unidad seleccionada Eh ya lo hemos hecho Felicidades Ha movido su unidad Salido Que dominio el juego habéis visto Es increíble Eh a ver Eh vamos a combate Ahí A ver Con sus habilidades seleccionadas Haga clic derecho a un enemigo Para ordenar un ataque A ver Pase el cursor sobre una unidad Para ver con un habitante La gana verde representa la vida de Lula Felicidades comandante Ahora conoce las órdenes básicas de ataque Eh ahora Para atacar en movimiento o algo así Para dar una orden de atacar mover Haga clic izquierdo en atacar en el cuadro de mando Y de nuevo en el suelo Donde quiera que vayan sus unidades Sus unidades atacarán automáticamente A cualquier enemigo que encuentren en su camino Va pues lo que os he dicho Cuando el combate haya finalizado Sus unidades seguirán hacia su destino Esperad Matando a todos los que pillen Acercar y alejarlo de la ratón ya sabéis Perfecto comandante Aquí no se porque me pide lo mismo Para dar una orden de atacar mover Haga clic izquierdo en atacar en el cuadro de mando Y de nuevo en el suelo Donde quiera que vayan sus unidades Sus unidades atacarán automáticamente A cualquier enemigo que encuentren en su camino Cuando el combate haya finalizado Sus unidades seguirán hacia su destino Vale Felicidades comandante Con esto termina el tutorial sobre combate Vale perfecto Eh siguiente construcción Vamos a ver que tal Bueno lo primero que seleccionamos es la VTE Es como nuestra crostructura Vale para construir algo Bajamos abajo Le damos aquí a construir Ahora seleccione construir estructura En la parte anterior derecha de la pantalla Que es donde manejamos Haga clic izquierdo en construir centro de mando Y luego en el suelo para ordenar al VTE Y con una nueva estructura El centro de mando no se puede construir demasiado cerca de los minerales Cuando se disponga a buscarle una ubicación Asegúrese de que la huella esté totalmente verde Antes de hacer clic izquierdo Bueno eso es lo que te has explicado ya El centro de mando es el edificio central de los ejércitos Terra Aquí es donde se entrenan más VCE Y donde se entregan los minerales Pues nada ya sabéis El centro de mando Felicidades comandante Aquí termina el tutorial sobre la construcción de bases Siguiente Recolección Vamos a ello Tenemos que pillar a estos Y aquí los que recolecten Se banean Y aquí se los reparten todos Y vale Vamos a repartir 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 Mando más cercano Puede entrenar más VCE en el centro de mando Para recolectar minerales más rápido Su VCE seguirá recolectando minerales Hasta que le ordene que realice otra acción A ver vamos a esperar a que llueve ahí pronto Bien hecho comandante Recolectar minerales es fundamental para la estrategia Terra Vale Ahora vamos a ver que te dice que queremos estar en la base Mientras construya una refinería sobre un geyser de Vespeno Haga clic izquierdo sobre construir estructura Y luego clic izquierdo sobre construir refinería Ahora coloque la refinería sobre un geyser de Vespeno Observe que la huella solo se vuelve verde Si toda la refinería está sobre el geyser de Vespeno En cuanto uno VCE haya terminado la construcción de una refinería Empezará automáticamente a recoger gas Bien hecho comandante Ahora nos dice que recolectamos gas Vespeno Una vez construida la refinería Ordene a un VCE que recoja gas Vespeno Seleccionándolo y después haciendo clic derecho sobre la refinería Asigne tres VCE a cada refinería para recoger gas Vespeno Y así optimizar su recolección Vale pues estamos en... El gas Vespeno es importante para todo comandante Permite entrenar unidades avanzadas y construir edificios especiales Felicidades comandante Con esto termina el tutorial sobre recolección de recursos Vale, perfecto Vale, pues producción que es el penúltimo Para crear unidades nuevas Debe seleccionar una estructura que las entrene Seleccione el... Bien hecho comandante Hacemos dos que es lo que nos pide ahora Haga clic izquierdo sobre el botón soldado en el cuadro de mando para ordenar al barracón que comience a entrenar esa unidad Cuando esté terminada aparecerá junto al barracón Puede poner varias unidades a la cola de una vez Solo tiene que volver a pulsar el botón y añadir a otro soldado a la cola Extraordinario ¿Quién quiere un poco? Bien hecho comandante Espero que esto merezca la pena Muchas productoras de unidades como el barracón pueden construir un anexo como un laboratorio tecnológico Eso sí que no lo sabía Para construir un laboratorio seleccione el barracón y haga clic en construir laboratorio tecnológico El laboratorio tecnológico permite entrenar unidades más avanzadas Pase el ratón sobre los botones en gris para ver los requisitos de entrenamiento Anexo con el letal Bien hecho comandante Ahora que tiene un laboratorio tecnológico selecciona el barracón y entrena un persecutor Algunas unidades requieren algo más que un laboratorio tecnológico Pase el ratón sobre las unidades en gris para ver los edificios necesarios ¡Hora de salir! Felicidades comandante Con esto termina el tutorial sobre producción de unidades Perfecto Y la última de suministros Vamos a ello ¡Me has asustado! Para aumentar el máximo de unidades disponibles debe construir depósitos de suministros Haga clic izquierdo en construir estructura luego en construir depósitos de suministros Después haga clic izquierdo en cualquier sitio para colocarlo Sus suministros máximos actuales aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla Junto a la cantidad de suministros que está utilizando Pues nada Bien hecho comandante Con esto termina el tutorial sobre suministros Bueno Pues esto ha sido todo Son todos los tutoriales de Starcraft 2 Y ya os he dicho Lo siento por haber perdido el primero Que hice Que lo grabé con la Camtasia No ha sido puesto Lo digo en serio Y nada Subiré este vídeo con los tutoriales Ya sé que mucha gente habrá jugado Y simplemente quiere ver gameplays Pero mucha gente me ha pedido Que grabara un vídeo Porque hay gente que no lo tiene Y quiere saber cómo es el juego Si le interesa comprarlo y tal Y esto va de Triple 4 Uno de los miembros del clan Pues no sabía si comprarse el juego y tal Y me ha pedido que hiciera algún vídeo así pequeño y corto Pues nada Aquí lo tienes Tenemos los tutoriales hechos Y nada Ya jugaré Un par de partidas No sé ni cómo van lo de las partidas Así que no he hecho nada Así que ya me veréis en mi primera partida contra alguien Y hacer el ridículo a tope Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like y favoritos Que ayudan un montonazo Y nos vemos en mi próximo vídeo Hasta luego Chavales